Os vamos a enseñar los ejercicios que le hacemos a Violeta porque, como sabéis, ella tiene una serie de limitaciones. Lo primero está a mano, que la tiene así. Luego las articulaciones las tiene como muy laxas, estas. Y aquí la postura que tiene la espalda. Bueno, en general necesita bastantes ejercicios para conseguir caminar. Entonces, la férula, cuando vamos a hacer ejercicios, se la quitamos y hacemos este tipo de cosas. Primero, ella tiene que apoyar así. ¡Oh! Esto es un gran logro. Parece que no, pero esto ha llevado mucho trabajo. ¡Vaya! Está muy lindo. Os iba a explicar, pero no hace falta. Lo está haciendo ella. Perfecto. ¡Mira, mira, mira cómo anda! Lo único que, como no puede apoyar ahí, aún no tiene fuerza y no sabemos si lo conseguirá. Yo lo voy simulando así, un poquito. ¿Veis? ¡Wow! Impresionante. Vamos para acá, espera otra vez. ¡Qué bien! ¡Pum! 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 Un segundo ejercicio. Luego hacemos otro ejercicio, ¿vale? Pero este es el más importante. Así. Entonces, ¿ves? Muy bien. Un poquito a poco. Ella andaría así. Y esto así, ¿no? Ahora, muy bien. De atrás. Ella tiene que ir moviéndose. Y tiene que ir cogiendo fuerza y coordinación. Tiene que ser capaz de aguantar el peso y desplazar las piernas mientras... ¡Mientras! ¡Mandando! Muy bien. Esta también así. ¡Wow! Ayer esta no era capaz de moverla. Muy bien. Muy bien. Estaba haciendo súper bien. ¡Wow! También, bueno, con la mano, pues le puedo ayudar poco. Aquí, con lo cual, ayuda a ser buena mano con esta. Un poquito. Solo con hacer un poquito el balance que ella haría en el cuerpo, le permite poder moverlo. Entonces, poquito a poco, ella va cogiendo fuerza. Aquí también tiene que coger fuerza porque esto tiene los hombros muy hundidos. Es que ella, en realidad, digamos que ella, si la suelto, se queda muy hundida, pero ella tenía que estar como así más hervida para que el cuerpo se levante suficiente para poder mover las piernas. ¿No? Muy bien. ¡Wow! Impresionante. Otra vez. Y poco a poco, ella va cogiendo la coordinación y la movilidad. Luego, también, otro ejercicio que hacemos es, para que lo veáis, ella, esto, tiene que ser capaz de ponerlo como esta mano. Entonces... Espera, voy a cogerte un poquito. Así. Entonces, esto, lo vamos, cuando está un poquito más caliente, ahora menos, pero lo vamos forzando un poquito y lo vamos forzando el apoyo así, un poquito, a que ella lo apoye sin rotar. Así. Sin rotar. Este día. Así un poquito. Entonces, ella tiene que sujetar ahí y forzando un poquito aquí, haciendo un poquito de palanca, que es para forzar la postura que ella tendría, y el resto del cuerpo lo está apoyando ella. O sea, se está sujetando ella. Y poco a poco, para que coja la postura y se fortalezca aquí todo lo que hace que esto no esté así, como tal, naxo. ¿Verdad? Y, por lo demás, pues bueno, también hacemos ejercicios. Mirad, este. Vamos a tumbarte. Te voy a tumbar con mucho cariño, para que no te asustes. Así, 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 así. Muy bien. Pues, por ejemplo, ella, esta es la que tiene al principio, hace dos días, la hacía así y no reaccionaba. Ahora, cuando la aprietas, ni siquiera hace falta. Solo con tocar así, ¿ves? Esto es súper importante, porque le está llegando la información de que tiene, bueno, lo que se llama la propriocepción. Entonces, eso es fundamental para que ella pueda caminar, porque si no, no le llega la información al pie, ni del pie al cerebro, y no es capaz de moverlo. También hacemos así rotaciones, para la movilidad, para la fuerza, y mira qué carita. Y, bueno, son muchos ejercicios, os he hecho un resumen para que no sea un vídeo de quince minutos, que duraría cada sesión. Y luego ya le ponemos la férula, y ella, pues, ya fortalece el hombro, y ya se acostumbra a estar de pie. Porque no sabemos si podrá estar con o sin férula, así que, bueno, lo hacemos toda la vez. Y ahora vamos a decirles cómo te levantas. ¿Cómo te levantas? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo te levantas? ¡Guau! Impresionante. Impresionante. ¿Y ahora? ¿Quién es la más monita de un mundo? Violeta. ¿Divis? Pues nada. Vamos a seguir con los ejercicios, y vamos a ponernos muy fuertes, y vamos a ganar un montón de coordinación, de coordinación. Luego me decís en los vídeos que no para de besarla, pero es que, es muy difícil resistirse, es muy suave, muy cariñosamente, y me hace así. No reacciona mucho con el entorno, la verdad, todavía, pero cuando le doy besitos hace esto. Y es difícil resistirse.